Tú y yo, vamos juntos, que se entere el mundo, aprovechemos la ocasión Miro hacia atrás, cuatro años han pasado, tantas cosas que vivimos, tantos sueños hay que alcanzar Pero te agradezco, porque sé que estás, dándome tu amor para continuar Si te digo que tú y yo, vamos juntos, que se entere el mundo, aprovechemos la ocasión Quiero llenar de alegría tu vida, gracias por ser parte de nuestra familia Con juegos empezamos a soñar, pronto la comedia tuvo su lugar Nunca creí que esto tanto fuera a aumentar